Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarles y bueno, pues estamos arrancando la semana y esta semana quiero platicarles un tema bastante, bastante interesante, fíjese que tiene que ver con el hecho del pecado y hay veces que tenemos una muy mala concepción del pecado, no porque el pecado sea bueno, sino porque no tenemos claro cómo está el hecho de pecar. Siempre me acuerdo de una buena amiga que me decía yo no soy una mala persona, decía, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, no robo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho porque siempre he usado esta referencia para cuando las personas dicen o tienen como implícito el hecho de que no son malas personas para decir que son buenas personas. Pero bueno, la Biblia habla y dice que el que no hace mal pero tampoco hace bien es una persona tibia y por tanto es desechada por Dios. Pero vámonos a lo muy básico del pecado. Muchas veces nosotros creemos que el pecado tiene que ver con hacer malas acciones o el llevar a cabo malas acciones. El problema del pecado es que el pecado habita en nuestra mente y en nuestro corazón y hay veces que no necesitamos ni siquiera llevarlo a cabo para estar pecando de manera constante. Esta semana pasada tuve la oportunidad de ir a Chihuahua, estuve en una clase con mi pastor, con el pastor Roberto Tinoco, y me recordó algo bien importante que es esto de que el pecado hay veces que habita de manera constante en nuestra mente y en nuestro corazón de manera que se vuelve parte de nuestra manera de vivir. Perdón que me detrabe. Y hay veces que no necesitamos ni siquiera llevarlo a cabo para estar pecando porque es algo que está habitando nuestro corazón. Es algo que está turbando nuestra manera de vivir constantemente. Y estos son los malos pensamientos, estos son los malos hábitos. Hay veces que tenemos más hábitos mentales y emocionales que de actuar. Todo el tiempo estamos pensando en cosas que no nos edifican, en cosas que nos destruyen o cosas que simplemente evitan el que nosotros podamos vivir una vida adecuada. Y es esto, yo me doy cuenta mucho de esto, es como cuando suena mi alarma todos los días a las cuatro y media de la mañana y empiezo a pensar por todos los motivos por los que no debería de ir al gimnasio. Y es muy interesante porque soy muy fácil de convencer. Pero después de eso, paso las horas que no fui al gimnasio y las horas posteriores, realmente dándole vuelta al hecho de que no fui al gimnasio, lleno de culpa y es más, hasta mi rendimiento del día baja por eso. Sin embargo, el día que regularmente me levanto, o sea, que paso esa barrera y me enfoco, la verdad es que ya desde que voy camino al gimnasio, cuando estoy en el gimnasio y cuando salgo del gimnasio digo, wow, qué padre y qué bueno que me levanté, porque le hice mucho bien a mi cuerpo, porque empecé mi día más temprano, porque fui más productivo desde temprano y porque hice algo para evitar todo ese rol de pensamientos. Porque, como le decía, hay veces que esos pensamientos negativos, o esos pensamientos de flojera, o esos pensamientos que simplemente nos frenan, se quedan ahí estancados en nuestra mente. El pecado se concibe en el corazón. Acuérdese que el corazón es en la habitácula de nuestra alma. En nuestra alma están nuestros pensamientos, están nuestros sentimientos y está nuestra voluntad. Es decir, nuestro pecado se concibe pensando, sintiendo y decidiendo. Ni siquiera necesitamos actuar. Cuando tenemos claro esto, nos damos cuenta que pasamos nuestro tiempo alimentando al pecado. ¿Cómo lo alimentamos? Con la flojera. ¿Cómo lo alimentamos? Con esos pensamientos en contra de otras personas. ¿Cómo lo alimentamos? Dándole clic a esas páginas que no deberíamos. ¿Cómo lo alimentamos? Procrastinando. Es que siempre se me olvida la R. Procrastinando. ¿Qué es procrastinar? El estar posponiendo y postergando algo que sabemos que podemos y que tenemos que hacer. Nuestro pecado lo hacemos nuestro en el momento que le damos entrada a nuestra alma y a nuestro corazón. Y ese es el tema. Hay veces que no necesitamos salir, robarnos. Hay veces que no necesitamos ni siquiera salir y agredir a alguien física, verbal o emocionalmente. Hay veces que simplemente tenemos que darle entrada a nuestro corazón y el pecado empieza a suceder en nuestra vida. ¿Y sabe cómo se refleja? Nos sentimos mal todo el tiempo. Por eso la palabra nos enseña que Dios quiere habitar en nuestro corazón para que podamos nosotros pensar, sentir y decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a seguir hablando de esto en estos días. Que tenga una gran semana. Acompáñeme y no deje de contarme qué piensa acerca de todo esto. Nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.